Un diputado de la CUP monta el circo en la tribuna con una canción de Assel, el portavoz de los Antistema, Albert Brotán, ha dedicado su intervención en el primer pleno en meses para hacer sonar desde su móvil una de las canciones del músico condenado. Cuestión de prioridades. Un nuevo circo de la CUP en el Congreso. Su diputado Albert Brotán ha reproducido con su móvil en la tribuna de oradores parte de una canción, del rapero Pablo Assel para protestar por su encarcelamiento tras ser condenado a nueve meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Brotán ha comenzado su intervención en el debate de la proposición de ley del PSOE para la igualdad de trato, y no discriminación sacando su móvil para reproducir unos segundos de una canción de Assel. En seguida, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha reaccionado dándole en primer lugar las gracias al diputado catalana por querer compartir y reclamándole, a renglón seguido, que empezase con su intervención. Después, en una bronca con protestas y aplausos desde los escaños, Brotán ha justificado su show apuntando que era de recibo que hablándose de una ley que atañe a derechos fundamentales. Como es la propuesta del PSOE, se recordará que hoy en España entra en la cárcel un cantante, como la más triste de las dictaduras por delitos de opinión.